Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Encuentros en la tercera fase, una frase que ha sido tomada un poco como un meme, digamos para caracterizar de múltiples formas, ya sabéis según gustos, según colores, digamos la situación que se llevará a cabo simplemente, por ejemplo aquí en España, cuando lleguemos a la fase 3 de esta desescalada que dicen por el coronavirus y que en esa fase ya se permitirán esos encuentros interprovinciales con personas de otras provincias, ya aquellas personas que les haya pillado el confinamiento, digamos en provincias distintas, hasta ahora no se han podido poner en contacto, digamos físicamente, no ha habido encuentros entre ellos, entonces esos encuentros en la tercera fase ha sido tomada como un meme cuando en realidad, bueno, muchos de vosotros sabéis, o quizá la mayoría, que ese concepto, esa frase pertenece al título de una película de Steven Spielberg de 1977, ya hace prácticamente casi 43 años. Alain Hineck fue el que, digamos, puso esas fases, digamos, esos conceptos, creó esos conceptos dentro del mundo de la ufología y demás. Unos años antes de Spielberg hacer sus encuentros en la tercera fase, pues Alain Hineck, digamos que puso esas bases, los distintos encuentros, digamos, con la ufología, con los ovnis extraterrestres y demás. La primera fase era, bueno, lo que puede ser el avistamiento de lo que llamamos ovnis, objetos volantes no identificados, también otros, sabéis que hay ovnis, que son objetos submarinos no identificados, o sea, ese avistamiento de eso que no sabes lo que es, pero que no tiene explicación, al menos a primera vista, objetos volantes no identificados, ya digo, objetos submarinos. La segunda fase sería de que, además de ese avistamiento, por ejemplo, ves un ovni, como aterriza, por ejemplo, y luego vas al lugar y ves que hay unas señales, unas marcas, algo que ha habido ahí, por ejemplo, las señales de unas patas, de unas ruedas, por poner ejemplos. Y la tercera fase, que sería como la película de Spielberg, pues esa es la que seres alienígenas, extraterrestres, o seres no humanos, con una tecnología superior a la nuestra, se ponen en contacto con nosotros. O sea, ese encuentro, esos encuentros en la tercera fase. Con todo esto, con todo esto de, bueno, el mundo de la ufología, los ovnis, los extraterrestres, hay disparidad de opiniones, digamos, en el mundo, por las personas. Macapeta, como Alan Gine, simplemente le gusta exponer datos y algunas de sus divagaciones o conclusiones sin, digamos, exponer que es la verdad, ni mucho menos. Simplemente eso, sus opiniones, por decirlo de alguna manera, lo que ha llegado, digamos, a dilucidar de sus investigaciones, sus lecturas y demás. Su visita de monumentos, aunque sea virtualmente, en Internet, pues puede haber cualquier lugar del mundo, piezas de museos, grandes monumentos, centros culturales y arqueológicos, o sea, en Internet hoy en día podemos tener, digamos, viajes por todo el mundo para ver todo, aunque no sea igual, pues bueno, sí que es mucho más rápido, por lo menos. Te da tiempo a ver mucho más en mucho menos tiempo. Bien, ya digo que en todo esto hay disparidad de opiniones, existen, digamos, seres de otros mundos, vida en el universo. ¿Es el universo lo que creemos? ¿Es tan gigantesco como creemos? ¿No llega a ser tan grande? ¿O quizá no eso? ¿Tan lejanos los mundos como nosotros los creemos? Quizá para muchos esto es ya un universo, lleno de infinidad de formas de vida, la Tierra, la Tierra, y luego lo que vemos arriba es, como dicen los sabios de la Antigüedad, de múltiples formas, lo que es arriba es abajo. Quizá arriba vemos un reflejo de lo que hay abajo, aquí en la Tierra, ya digo, igual que para muchos, seres extraterrestres que vienen de eso, del espacio, otros seres intraterrestres, otros los llamaban dioses, todos estos personajes, digamos, de la Antigüedad, que de una u otra forma tenían unos conocimientos, unas tecnologías increíbles para nuestros días, centros arqueológicos que se descubren tanto bajo la Tierra como bajo el mar, eso, con miles y miles y miles de años, muchos más miles de años de Antigüedad de lo que se estimaba hasta hace bien poco, que podría tener la humanidad, y eso, sus capacidades de crear, digamos, algo inteligentemente, daros cuenta que apenas unos miles de años dicen que el hombre estaba en las cavernas, eso según la ciencia, digamos, oficial, y según las religiones, mucho menos, según la mayoría de las religiones, sin embargo, se han encontrado, se han datado, tantos objetos como centros enteros, o sea, ciudades enteras, como mucho más antiguas que eso, o sea, y se siguen descubriendo, pero ya digo, ¿todo esto qué significa? Todos estos personajes que han existido y quizás existan hoy entre nosotros, ya veis que hoy, pues, más con la tecnología que hay para grabar cualquier situación, pues, se graban a diario miles o millones de habitamientos, o supuestos habitamientos de objetos misteriosos, que vuelan, o eso, o submarinos, pero en realidad, como otras tecnologías nos demuestran, como he mostrado por ahí con algunos apuntillos, simplemente con cambiar las lentes de las cámaras, quizás habitaríamos mucho más, un mundo, eso, oculto a nuestra visión normal, con infrarrojos, ultravioletas, rayos X, ¿qué veríamos con cámaras de ese tipo, si miráramos eso, a lo que vemos como el cosmos común? Ya digo, he hablado por ahí, de tecnologías de este tipo en otros vídeos, unas sencillas y otras un poco más, eso, científicas, por decirla de alguna manera, ¿pero qué opináis vosotros? ¿Qué puede ser lo que haya detrás de todo esto? ¿Hay personajes que vienen de otros mundos y conviven con nosotros desde la antigüedad? ¿O simplemente son, como otros piensan, razas que simplemente pertenecen a este mundo, pero que por algún motivo se ocultan de nosotros? Aunque conviven con nosotros, y quizás son los que manejan el mundo de alguna manera, quizás se ocultan de nosotros, porque quizás el ser invisible es una de las formas de que nadie te quiera hacer desaparecer, por decirlo de alguna manera. Ya digo que desde la antigüedad hay, por todas las culturas, hay increíbles descubrimientos arqueológicos, grabados, esculturas, escrituras de distintos tipos, que nos muestran que, a verlos había, ya desde la antigüedad, ese tipo de personajes. Y ya digo, a las pruebas me remito, que todos estos centros arqueológicos, pues nos tenía que crear alguien con una inteligencia muy superior a lo que los hombres supuestos de las cavernas o sus ancestros, grababan, grabando búfalos con sus pinturas rudimentarias, y sus pinceles rudimentarios, búfalos y demás, la vegetación que había, pero que también, en esas mismas cavernas, pues se han encontrado esos dibujos de personajes misteriosos, algunos con escafandras, o sea, como si fueran una especie de astronauta, como si no pudieran respirar aquí, en nuestro mundo, o, como otros dicen, podían ser viajeros del tiempo, viajeros incluso interdimensionales, podrían ser personas como nosotros, que en un futuro, o en nuestros días mismos, que ya existiese, como dicen muchos, la tecnología para viajar en el tiempo, hicieran un viaje en el tiempo, y bueno, se quedaran por uno u otro motivo, a manipular la historia, o a cambiar la historia, o simplemente a convertirse, como ya digo, que eran todos estos personajes en la antigüedad, todos estos que aparecían en naves voladoras, desde los Anunnakis a los Budas voladores, grabados que hay en distintas, eso, en distintas culturas, astronautas como, bueno, en el mundo de los Incas y de los Mayas, naves voladoras, y platillos voladores, ya digo, desde China a Egipto, por todos los lugares del mundo, en África, en Asia, incluso en Australia, en Japón, en China, en todos los lugares del mundo, en la antigüedad, existían, esos múltiples grabados, múltiples pruebas, de que, alguien más, nos ha acompañado, en nuestra evolución, y quizás, como muchos grabados, y muchos escritos, también, según muchos traductores, o muchas traducciones, nos dicen, incluso, intervinieron, en nuestra evolución lógica, o incluso, nos crearon, o sea, nos crearon genéticamente, por algún fin, ya digo, que las posibilidades, que nos ofrece, digamos, toda la información, que podemos crear, sobre todo, a través de lo que veamos, ya digo, que cualquier libro, que leamos, cualquier artículo, es simplemente, la interpretación, de una persona, o unas personas, un trabajo, que hagan un grupo, de personas, en cuanto a los estudios, sobre, lo que se puede estudiar, traducciones, de idiomas antiguos, que en realidad, es difícil, porque daros cuenta, que jeroglíficos, pictogramas, y demás, con un, número variado, un número, mucho mayor, que las palabras, que hoy crean, nuestros, los abecedarios, o sea, es muy complicado, digamos, explicar de verdad, lo que querían decir, los escritos, con palabras, de nuestros días, o sea, eso lo dicen todos, incluso, todos los investigadores, y traductores, que es eso, simples, traducciones, que de alguna manera, cuadran por eso, por el, la coordinación, de los símbolos, y demás, en la correlación, con la, con las palabras, que pudiera tener, para darle sentido, pero simplemente, desde nuestro punto de vista, es como, si eso, un código, tuviera muchas formas, de interpretarlo, y según fueras afinando, pues, ibas a ir dejando, opciones, que hasta entonces, querrías, o creerías, que eran válidas, pero ya digo, vosotros, que creéis, que hay, en todo este tema, existen, o han existido, a lo largo de la historia, esos encuentros, entre humanos, y seres, de otros mundos, seres, no humanos, nos cuenta historias, como la isla, Friendships, historias, como, la batalla, de los ángeles, historias, como, miles de encuentros, y miles de, bueno, proyectos secretos, en Área 51, Roy Patterson, en el Hangar 18, las militares, las posibles instalaciones, del desierto, del Gobi, en China, centros, parecidos, que quizá hay, por todo el mundo, centros de investigación, bueno, la mayoría, de las personas, no sabríamos, ni siquiera, a entender, qué se hace, o qué se cuece, en esos centros, de investigación, ya digo, como todos estos, o como, otros, con eso, otro letrero, como el CERN, qué se cuece, de verdad, en esos, lugares, qué, si, nos muestran, algunas tecnologías, que usamos, a diario, dicen, que se descubren, en todos estos centros, pero, qué hay de verdad, quién hay, de verdad, detrás de todos estos, esos, de todos estos centros, de todas estas investigaciones, quién son los grandes, maestros, sabios, iluminados, de la antigüedad, algunos los llamaban dioses, otros diablos, unos extraterrestres, otros intraterrestres, otros simplemente, esas, personas que, son muy sabias, los iluminados, y maestros, ya desde la antigüedad, y que de alguna manera, mantienen un secretismo, como, como hay eso, la leyenda, de Girán Abid, ese que murió, antes de confesar, los secretos, esos, de sus conocimientos, de su maestría, a sus trabajadores, hay, digamos, familias, que, tienen, eso, un hermetismo, en cuanto a sus conocimientos, familias, o organizaciones, que tienen, esos, conocimientos, que, simplemente, los hacen, estar por encima, de los demás, por ellos, y no porque sean, de otros mundos, o hay gente, de verdad, de otros mundos, hay, seres, interdimensionales, seres extraterrestres, seres, seres de otros universos, que pensáis vosotros, que hay detrás de todo esto, ya digo, que en el canal, podéis encontrar, bueno, muchas historias, eso, desde mitos, y leyendas, lugares, y, eso, luego, con el tiempo, se han descubierto, que no eran mitos, objetos, misteriosos, hopas, mitos y leyendas, sobre personajes, bueno, que en principio, parecen, de ficción, pero que incluso, las ciencias de hoy en día, bueno, nos explican, eso, que hay seres, dentro de este mundo, que tienen unas, capacidades, de múltiples, o sea, infinitas, las capacidades, que tienen los seres, que habitan, el planeta tierra, tanto microscópicos, como, bueno, macroscópicos, son infinitas, imaginaros, que hubiera algún ser, digamos, como las personas, pero que además, tuviéramos, pudiéramos elegir, un puñado de capacidades, de algunos animales, por ejemplo, poder volar, por ejemplo, poder, no sé, cualquier habilidad, que tienen muchos insectos, de cargar, bueno, pesos, mucho mayores, que, su propio peso, infinidad de cualidades, que se pudieran tener, cualidades, que tienen, incluso, los virus, las bacterias, o sea, podríamos, imaginaros, que hubiera algún tipo, de ser, con esas capacidades, incluso, como esa bacteria, inmortal, esa bacteria, que, de alguna manera, de que su cuerpo, digamos, se degrada, ya hasta un punto, desaparece, pero esa misma, energía, que queda, ese mismo, información, alma, por decirlo de alguna manera, aparte del cuerpo, de la bacteria, de alguna forma, vuelve a, recrear la misma bacteria, o sea, es inmortal, por decirlo de alguna manera, que hay detrás, de todos estos muchachos, a lo que os gusten, todos estos temas, pues, os invito, tanto, ahora, el vídeo se emitirá, como ya sabéis, que se emiten, últimamente, los vídeos, en estreno, que es un modelo, en el que, como este, es un vídeo grabado, pero existe la opción, del chat, por eso, podéis ir comentando, según, es que se emite, por primera vez, a la hora del estreno, lo digo, porque hay muchos amigos, que me preguntan, que, como puede ser, que esté hablando, y contestando, a la vez, y no estoy, pues, simplemente, por eso, pues eso, espero vuestros comentarios, sobre todo el tema este, lo que penséis vosotros, son viajeros del tiempo, son personas, que, de alguna manera, viajaron en el tiempo, y, por eso, porque lo querían así, o porque, se quedaron atrapados, en el tiempo, por algún motivo, o se quedaron, bueno, envueltos, por un mundo arcaico, en el que ellos tenían, unas capacidades, unos conocimientos, muy superiores, pero que, estaban solos, manipularon, de alguna manera, alguna especie, para crear, digamos, un compañero, un poco más acorde a ello, o que les sirviera más, para sus planes, de una u otra forma, eh, vinieron, extraterrestres, de otros planetas, de otros mundos, de la antigüedad, fueron nuestros padres, creadores, esos dioses, de la antigüedad, para muchos, simplemente, son, eso, personas, que ya, desde una antigüedad, mucho más antigua, personas, bueno, seres, humanos, o no humanos, pero pertenecientes, a este mundo, como aquellas historias, de la Atlántida, que, por algún motivo, aquel mundo, se, eso, se hundió bajo las aguas, como demuestran, muchas ciudades, eso, que yacen bajo, el fondo, los fondos marinos, o de algunos lagos, y, bueno, los supervivientes, por decirlo, de alguna manera, pues, se vieron obligados, obligados, a convivir, con, supervivientes, de otras especies, y, de alguna manera, intentaron, digamos, manipularlos genéticamente, incluso, para, en un futuro, poder recrear, nuevamente, su especie, imaginaos, que fueran todos, de un mismo sexo, cualquier historia de esas, o sea, hay tantas posibilidades, en todos estos temas, ya digo, que, en el canal de Macapeta, pues, podéis encontrar, muchas de estos, temas, no os digo, que sean verdad, ni que sean mentiras, ni que, simplemente, pues, os hablo sobre, como he contado al principio, datos, que podemos, ver en, grabados, esculturas, lugares, y la interpretación, que nosotros, le queramos dar, si nos queremos ayudar, con eso, las interpretaciones, de otros, o la ayuda, de otros, que antes, llegaron a esas imágenes, pues, perfecto, pero, ya os digo, son simplemente, opiniones, de cada uno, una, por unos, u otros motivos, valen más, que otros, pero, ya digo, el interpretar, una imagen, con unos conocimientos, contra más conocimientos, tenga, de más cosas, pues, supongo que, te ayudará, un poquito más, a dar con, digamos, algo parecido, a la verdad, o algo parecido, a alguna parte, de la verdad, y ya os digo, muchachos, espero en vuestros comentarios, sobre este tema, y, los que os gusten, pues, ya sabéis, en el canal de Macapeta, hay, un par de series, sobre todo, pues, del mundo de, los mitos, las leyendas, la historia de la antigüedad, los lugares misteriosos, en otro, pues, algo de energía, tecnología, del cosmos, de lo que Macapeta, entiende como el cosmos, extraterrestre, joni, ufología, ya, ya digo, son temas que, intentaré ir retomando, aquí poco a poco, unas temporadas, me da por hacer vídeos, más de una cosa, otras temporadas, me da, por hacer vídeos, más de otras, pero, ya digo, aquí sigue Macapeta, dando guerra, por decirlo de alguna manera, y como siempre os digo, pues, que ya hemos echado un ratillo, y que somos uno, que soy otro tú. i sí,